Ahora de la Junta nos quieren echar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. La Junta nos quieren ychar el edificio a ver hasta cuándo tenemos que pelear. ¡Gracias! ¡Gracias!